El milagro sucedió y te enamoraste de Sebastián. ¿No te acuerdas cuántas veces me dijiste que ibas a tratar de enamorarte de él y de olvidar a Eduardo? Pues ya sucedió, es maravilloso. Ah, no, no, verdad no es maravilloso. No, Alicia. Lo sería si Sebastián pudiera creer que lo amo de verdad. Pero sé que me odia y solo quiere vengarse de mí. Y ahora debe estar en brazos de la mugrosa esa de Emilia. ¿Por qué te importa tanto que Carmelo trate de conquistar a Catalina, eh? Él tiene razón, oí lo que te dijo. Catalina merece que Carmelo juegue con ella. Por favor, Emilia, déjame en paz. No te voy a dejar en paz porque te amo. Voy a luchar hasta el final, Sebastián. Voy a conquistar. Quiero que te cases conmigo. Ya estoy casado con Catalina. Catalina, Catalina, siempre Catalina. ¿Cuál es la diferencia entre ella y yo? Que yo no soy una aprovechada, Sebastián. Que yo no soy una cazafortunas como ella. Ya cállate, Emilia. Alíjate de mí, entiende que nunca te voy a poder amar. Entonces es cierto lo que dice Carmelo. La amas. La amas a pesar de todo. Tú no quieres vengarte de ella. Quieres obligarla a que te ame. Perdóname, Emilia. No es tu culpa. Mira, no quiero herirte, pero no sé qué me pasa. No puedo sacarme a Catalina del corazón. No puedo dejar de amarla a pesar de lo que hizo. Sé que es, como tú dices, una cazafortunas, una calculadora capaz de jugar con mis sentimientos, de manipularlos. Pero no puedo olvidarla. Cuánto daño le ha hecho a esa mujer, Sebastián. No, la Catalina se pudra en el infierno. Es ahí donde me ha condenado Catalina. A un infierno. Yo voy a sacarte de lo mío. Voy a seguir luchando por tu pasión. Voy a arrancarte del alma, Catalina. Porque para eso tenga que destrozarla. No sé qué hacer. El bruto de Sebastián sigue enamorado de Catalina después de lo que le hizo. Ay, mira, por favor, Emilia. No estoy de humor para escuchar quejas. A mí avísame cuando ya hayas logrado algo. Ahora más que nunca estoy decidida a hacer sufrir a Guadalupe. Infeliz. Me llamó solterona amargada. Pero se va a arrepentir. Lo juro. Hija, antes de que te enteres por otro lado, quiero decirte que... Que ya pusiste en su lugar a Ricardo. Ya lo sabía, me lo dijo Carmelo. Bueno, pues ya que estás enterada, te advierto que no quiero ver a ese tipo por aquí. Papá, no sé por qué lo dices. Tú bien sabes que yo ando con Ramiro. Sí, hijita, pero... El tal Ricardo, como su hermana Catalina, puede ser muy hábil para envolver a las personas. Y más a una jovencita de rancho como tú. Primero... Te impactan con su sonrisa. Te encantan con sus dulces palabras. Y así es como te engañan. Te conquistan con sus acciones siempre falsas, aunque agradables. Y cuando menos lo esperas, ya estás dentro de sus redes. Y no puedes escapar. Papá, ¿y tú por qué sabes eso? Me lo imagino, Martina, me lo imagino. Y tú, por favor, ni siquiera pretendas ser amiga del tal Ricardo. Ay, papá, ya dejamos de hablar de Ricardo y de Catalina porque ellas ya se fueron del pueblo. ¿Quieres decir que Catalina ya no va a vivir con tu hermano? No, se arrepintió y decidió mejor irse. ¡Bendito sea Dios! ¡Bendito sea Dios! Con esto se acaba la pesadilla. Con el tiempo Sebastián le dará el divorcio cuando vea que no vale la pena ni siquiera vengarse de esa mujer. Hija, qué tranquilidad me acabas de dar. Qué bueno que los veo juntos porque quiero decirles algo importante. ¿Qué cosa, hijo? Me voy a la ciudad a buscar a Catalina. Pero no puedes. ¿Catalina enamorada del mugroso capataz? Bueno, o por lo menos es lo que ella cree. No puede ser. ¿Por qué mi hermanita es tan bruta, papá? No, no es bruta, es un inconsciente. ¿Cómo es posible que se enamore del tipo que la engañó? Y más teniendo enfrente a Carmelo que sí es el verdadero heredero de ese rancho. Bueno, ya, ya, no se acelere. Catalina dice que cree estar enamorada de su esposo. No aseguró que ya lo esté. Es lo mismo. De veras que no la entiendo. Parece que le gusta la mala vida. Pudiendo tener lujos, dinero, posición social. No sale con que puede estar enamorada de un pobre muerto de hambre como Sebastián. Mamá, tienes que hacer algo. Carmelo es el único, ¿eh? El único que puede resolver todos nuestros problemas económicos. No va a ser fácil. Nuestra hija ya aceptó sacrificarse una vez y no lo volverá a hacer. Dices bien. Nuestra pobre hija. Y pobre seguirá siendo si no logramos que olvide al capataz. Y le haga caso a Carmelo. Ay, Dios mío. Qué difícil es tener una hija como Catalina. Yo no sé en qué maldito momento mi hermanita se enamoró del naco ese del capataz. Ay, no. No, no, no. ¿Qué? Que no sea lo que usted piensa. ¿Qué cosa? No, no, no. ¿En qué momento se pudo enamorar Catalina de Sebastián? ¿En qué? Claro, en la noche que pasaron juntos. Catalina mitió. Y él sí la hizo su mujer. Eso. Oye, ¿y entonces no pasó nada entre ustedes en su primera noche juntos? No, Alicia, Sebastián no me tocó. Como diría mi mamá, nada se ha perdido entonces. Ay, olvídate de lo que dice tu mamá. ¿Tú qué sientes? ¿Qué piensas? ¿No se te hace raro que Sebastián, bueno, ya sabes, que nada de nada y estando en la misma cama? Pues sí, sí está raro. Además, no sé qué me pasó, pero la verdad hubiera preferido que me hiciera suyo. Oye, Catalina, ¿y no será que Sebastián... Ay, no, Alicia, ni se te ocurra, por favor. Sebastián es todo un hombre. Soy un hombre herido, pero enamorado, papá. Y me muero de celos de pensar que Catalina esté con el imbécil de Eduardo. Por eso, mientras ella sea mi mujer, no voy a dejar que ande con nadie. Por Dios, hijo. Olvídate ya de Catalina. Solo vas a sufrir más. Divórciate de ella. Sácala de tu vida antes de que acabes mal. No me importa. De por sí ya estoy mal. Catalina con su engaño me destrozó. Ahora ya nada me importa. Perdóname, papá, pero me voy a la ciudad. ¿Qué pasa, don Lupe? ¿A dónde va el niño Sebastián? A la ciudad. A ver a Catalina. Hay que darle tiempo al tiempo. Además, algo me dice que nuestro Sebastián no le es indiferente a Catalina. No digas tonterías, Pancho. Esa mujer no tiene sentimientos. Ya parece que va a sentir algo por mi hijo. Ahora sí hiciste enojar al patrón. Yo solo dije la verdad. Y es que cuando la cabeza se calienta, no pensamos ni sabemos ver a través de los ojos de otras personas. y tú también que estoy loco. Pero yo sigo pensando que Catalina no es tan mala como parece. Pero sí que estás loco y fete loco. Ojalá y la tal Catalina se desquede en la capital con el tipo ese que lo quiere tanto, Eduardo. Esto es maravilloso. Mi propio gimnasio. Siempre es un ya con esto. Ser el dueño. No tener que llegar temprano a soportar a viejas gordas y chismosas. ¿Qué creen que porque hacen una hora de aerobics van a quedar como espagueti? Pero saliendo se van al cafecito y se toman dos sendas rebanadas de pastel. Te recuerdo que yo te conocí tomando clase. Pero tú eres diferente, Silvia. Desde que te vi me dije esta muñeca está como quiere. Y es rica. Veo que estás contenta. Sí, mi amor. Lo estoy. Me siento realizado al ser dueño de mi gimnasio. ¿Qué pasó, Luis? ¿Siempre sí te quedas a trabajar con nosotros? Miren, todavía quisiera pensar un poco más. Es que yo soy amigo de Alicia y ella... ¿Y eso qué? Bueno, que Alicia es la mejor amiga de Catalina y yo no quisiera que tuvieran problemas por mi culpa. ¿Qué tal si un día viene a buscarme acompañada de Catalina? Catalina, lo dudo. Ella ya vive muy lejos de aquí, en un mugroso rancho con su esposo. No, Silvia, no. Catalina se regresó a vivir a la ciudad. Siéntate. Toma. Perdón, nunca pensé que hasta te fuera a dar dolor de cabeza por enterarte. No te preocupes. En parte mejor para estar alerta de cuando regrese la rogona esa. Esa tipe es una descarada. Le gusta jugar con los hombres. Primero jugó con mi Lalo y después con el rancherito ese con el que se casó. Mira, no conoces lo suficiente a Catalina como para hablar así de ella. Podrías estar siendo muy injusta. No, no creo. Tuve el disgusto de conocer a sus padres y yo creo que ella es igual o peor. Así es que no insistas. Voy a hacer todo para que Catalina no se vuelva a acercar a Eduardo. ¿Cómo la odio? La odio, Martina. La odio. ¿No puede dejar a tu hermano en paz aún estando lejos? ¿Sabes lo que me dijo? Que la ama a pesar de lo que le hizo. Pues ahí te va otra noticia nada más que no vayas a romper el vaso y la mesa, ¿eh? Pero Sebastián se fue a ver a Catalina a México. ¿Qué? ¡Tabuja! ¿Qué le hizo que lo tiene tan estúpidamente enamorado?